Y familia, en otro orden, pues agradecido de cada una de las personas que comenzaron a decir presente a nuestra Acción por Amor que vamos a realizar en este año haciendo feliz a un niño, pues ya empezamos a recibir los donativos para nuestra cena de Navidad y también para las compras de los juguetes para aquellos niños de bajos recursos económicos. De verdad que este evento, familia, es gracias a ustedes ofrendando con amor, es lo que es porque ustedes así lo han permitido. Así es que bendiciones para todas esas personas que se han desprendido de algo para acompañarnos, para apoyarnos, para que este evento sea posible. Así es que ya saben que desde ya hasta el 18 de diciembre, que será nuestra cena de Navidad, nuestro evento de este año, pues vamos a estar recibiendo donativos. Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba ofrendando de amor cero uno, como también a través de nuestra cuenta personal, arroba Ana y Noa TV. Asimismo también pueden contactarnos a través de nuestro número al ocho veintinueve dos cero siete setenta y cinco doce y al ocho veintinueve seis siete cuatro seis dos cero cinco. Ahí pueden escribirnos, decirnos, yo quiero donar un juguete. Francisco, ¿tú vas a donar un juguete? Claro, como todos los años, es un compromiso. Ah, no te una, ¿no? Es un compromiso ya que tenemos cada año de colaborar con esta fundación y con esta noble causa que la colega, compañera Ana, siempre está presente para los niños más vulnerables de nuestra ciudad. Asimismo es. Ana, ¿dónde te haga?